Muy buenas chavales, hoy os traigo Outlast para Playstation 4, es un juego de Playstation Blue que los regala si tenemos este servicio y vamos allá. Esos son los menús, vamos a elegir la dificultad normal y bueno, nos pone un pequeño mensajito que este juego tiene mucha violencia, lenguaje vulgar, contenido sexual y bueno un poquito abajo, más abajo nos pone aquí que somos un periodista y tenemos que que puede adentrarnos en un manicomio e investigar pues como cómo está la cosa. Vamos a ver una visita turística. Lo dejo aquí para que podáis leer. Ya estamos aquí, estamos llegando con nuestro todoterreno. Todo se ve muy tranquilito. La verdad es que tiene un par de sustillos este capítulo. Hombre, es el comienzo y bueno, no está del todo mal, ¿vale? Para hacer los primeros doce minutillos, no llega a quince, el juego está bien. El juego pues yo creo que va a dar bastante susto más adelante. Me recuerda mucho a una película que ya tiene dos partes, no sé si para los dos tiritos y no es. Es otra que me parece que se encierra en un grupo de estudiantes. Bueno, primero era un grupo de estos de cazafantasmas y demás y se encierran y al final no son capaces de salir. Y después son un grupo de estudiantes que investigan eso otra vez. Y vuelve a pasar otra vez lo mismo. Y esto es muy parecido. Vamos a ver un manicomio y vamos a ver qué nos pasa. Esa música así tenebrosa. Aquí, bueno, vamos a interactuar con esto. Este es un diario, bueno, un documento. Y bueno, nos comenta pues eso, que algunos experimentos que están sucediendo, lo que están haciendo allí dentro del manicomio. Lo dejo aquí para que podáis leer. Y en resumen eso, que está sucediendo lo típico, cosas terribles y no se sabe lo que pasa y vamos a investigar. Nosotros, como somos periodistas, tenemos nuestra cámara, que ahora más adelante lo vais a ver. Tenemos las pilas, que siempre vienen bien las pilas. Y la cámara. Graba, ¿no? Ahí va. ¡Oh, perfecto! Ahí, ahí graba todo lo que va a pasar. Mira, tiene su zoom. ¡Oh, qué máquina! ¡Qué máquina de cámara! Visión nocturna. ¡Oh! Tú de la hora de ver a los subtillos que vamos a ver, sobre todo en la segunda y la tercera parte. Eso sí, lo comento ahora mismo. Si queréis que aparezca en la pantalla arriba, a la izquierda o a la derecha, cualquier de los dos lados. En directo, ¿vale? Yo, ustedes viéndome como yo juego y los sustos que me pegan. Ponerlo en los comentarios. Y si hay más de diez comentarios pidiendo esto, pues en la siguiente parte lo subiré. Te haré unos días sin subir este juego y... Y al tercer o cuarto día, depende como vea los comentarios y los likes, pues pongo un directo. Que jugando y viéndome si no, pues lo grabo tal cual estáis viendo. Y vamos allá. Vamos a ver. Uy, estoy probando los botones. El like es de saltar. Vamos a venir por aquí. Y aquí... No, no puedo entrar por aquí. Vamos a la cabina porque... Es la primera vez que veo un vídeo de este juego. He escuchado por ahí que los jugadores rubios y demás... No tengo ni idea, no he visto ningún vídeo de este juego. Por eso estoy un poco perdido, como veréis. Digo, si no, coño, así. A lo mejor tenía que haber visto algún vídeo de este juego. Pero es que si lo ves y lo vas a jugar luego, a lo mejor no tiene la misma gracia, ¿no? Sobre todo porque te pierdes la meja los sustos. Pero si no lo vais a jugar... Pues mirad. Veis ya un... ¿Cómo va el juego? Y bueno, vamos por aquí. Estoy más perdido que el barco. Al ruego, Diego. Si ahí no hay nada, pero que a lo mejor hay una tipo palanquita para abrir aquí unas llaves. Vamos a ver esta puerta. A ver si se busca... ¡Ay! Bien. Se nos activa aquí arriba con un pen interior. Con el cuadrado. Vamos a ver. ¡Ay! Que haga ruido. ¡Ay! ¡Ay! Y nos da, pues... Podemos pulsar, dando el botón que nos ha indicado, la videocámara. Y está grabando. Y es una mansión que, bueno, es un manicomio. Que se ve que está abandonado. Vamos por aquí. Aquí vemos unas rejas. Y no somos capaces de entrar por aquí. Esto también sirve como un poco de guía, ¿no? Para ver si vais a descargar el juego, pues, donde más o menos tenéis que ir. Porque... Por aquí tampoco hay que ir. No hay que ir por aquí. Tiene una cerradura. Y mira, aquí vemos unos coches como de militares. Algo ha pasado por aquí. Que hay unos coches de militares. Hay tres camiones de militares. O parece ser de militares. Vamos a intentar. Pues... Está en la entrada principal. Ahí tenemos un portero que no funciona. Y... No. No me deja entrar. No me deja entrar. La puerta principal está cerrada. Que no, tío. Que no me deja entrar. Vamos a ver si podemos por la ventana. O sea, nada. No podemos por la ventana. Bueno, habrá que rodear el edificio. Vamos a intentar subir un para arriba. No nos deja. No nos deja. No nos deja subir encima del coche. Vamos a dar una vuelta por aquí. Y mira. Nos ponemos por aquí abajo. Le damos al círculo. Y avanzamos por aquí. Vamos bien. Aquí hay una pequeña puerta. A ver si podemos acceder. Joder, muchachos. Esta puerta tampoco. Vamos a ver como podemos lograr entrar. Luego va a salir. Para salir ya verá lo complicado va a ser. Si ya complica entrar. Salir ya verá. Aquí tenemos un pack que nos explica que tenemos el... Estamos utilizando ahora mismo el botón táctil. Los delicemos para arriba, para abajo. Para hacer un zoom. Y bueno. Los gráficos, eso sí. No son de última generación. Perfectamente puede ir en una Playstation 3. Lo estamos jugando en Playstation 4. Pero no. Los gráficos son igual que en cualquier juego de Playstation 3. Y tampoco son muy... Vamos a saltar. Y el tío. Se queda aquí clavado. Y baja. Vamos a intentarlo. Vamos a coger el carril. Esta vez. Se queda aquí. Se queda aquí. Eso sí. La música, el sonido que tiene es muy bueno. Clásico de las películas de miedo. Saltamos por aquí. Y volvemos a pulsar la X. Esto es como un tutorial, ¿vale? Para hacernos con los botones, ¿vale? Del mando. Vamos a irnos por aquí. Por aquí. Y ahora solo más seguro. Esto termina y para allá. Ya estamos dentro. Se nos ha ido la luz. Ponemos la cámara. ¿Cómo carajo vemos aquí? Ese es el zoom. Y le he dado sin poner al botón del mando. Y estoy probando todos los botones. Y ese es para unquinarse. Ahora. Este es Vision. Este es un coño. Las clásicas. La clásica cámara de Vision. Nocturna de todas las pelis de terror. Sobre todo de cosas paranormales. Ahí la tenemos. Tenemos que... Hemos entrado por aquí. Ya sabemos por lo menos por donde hemos entrado. Vamos por aquí. Hemos quitado la visión nocturna. Está todo así abandonado. Y el tío este es más valiente. Que queda ahí. Con su cámara. Uy. Se enciende la tele sola. Y uy, 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 uy. El día a los pelos se empieza a poner de punta. Vamos a ver por aquí la visión. Aquí tenemos un reloj. Ahí va. Funciona perfectamente. No hay que cambiarle las pilas. Esto acá. Ahí no se puede pasar. El juego de momento de eso es muy lineal. Tenemos... Esto es como un pequeño tutorial. Lo deslizamos. Ya hay. Vemos un poco de sangre. Por... Como puede ir por fuera. Vamos a investigar todo. Eso es la... Me salía algo. Pero ahora para hacer... Mira. Una filita. Para la videocámara. Sigamos avanzando. No conseguimos nada. Por ahí, ¿ves? Ya vemos sangre. Algo pasa por aquí. Y el tío tan valiente por aquí. Cogemos nuevos documentos. Y lo vamos a leer. Que nos explique el caso de... De un... De un paciente de aquí. De este... De este centro. Vamos a ver. Aquí lo dejo para que podáis leer tranquilamente. En el caso de Billy. Aquí. Ya. Ya pasamos de página. Yo creo que le ha... Que os ha dado tiempo a leer. Jejeje. Y yo creo que también... Os... Os ha dado tiempo a leer. Vamos a quitarlo. Uy. La musiquita. Acá sonó un poquito. Este juego... Si se juega... Solo en casa. Con la... Con la luz apagada. Uy. Coño. Se nos ha cerrado la puerta. Ábrete. Ábrete. Que voy a por ti. Uff. Sangre por aquí. Estamos mirando. Uy. Ya podemos ir a la ventilación. Y digo. Uy. Malo. Malo. Como vayamos por ahí. Malo. Tío. Por aquí. Vienen estos para lavarnos las manos. Así que tenemos que tirar para arriba. No hay otra acción. No hay otra acción. Cuidado con los sustos. Nada. No hay otra acción. Nada. No hay otra acción. Volvimos avanzando. Vero, viene, viene. Uyy. Te va ahí. Un globo que sale. Seguimos avanzando. Se escucha ya ruido. Ya empieza la cosa a emocionarse. Y, vamos a ver si ya está la puerta, por aquí Venga, vamos Venga, vamos Y ajá, ajá El susto, el susto que habéis pegado Ahí está, digo, coño, me pegué un... Porque yo tenía una telefuerte y había mucha música Conte una mucha música Ya estaba en cuenta Mucha música Vamos a ver si hay funciona Y aquí mira, aquí hay algo que por lo visto parece ser que nuestros barcos estaban abajo. Vamos a intentar salir de por aquí. Ya tenemos aquí la puerta. Aquí está todo verde. Hemos visto otro, hemos visto otro. El tío ya está asustado, se ve la respiración. Está el tío acojonado. Ha visto que hay cadáveres por ahí, vamos a utilizar la cámara. Y me vi despidiendo de ustedes porque ya está casi terminando este gameplay. No me dejas pasar por aquí. Ya sabéis, si queréis que aparezca en directo, viéndome como juego, ponedlo en los comentarios, dadle también al like. Y nada, chavales, os dejo este último minuto aquí en silencio. Hasta la próxima. Y quién eres tú, entonces? Yo veo, Dios mío, que me ha enviado un apóstol. Guarda tu vida, hijo. Tienes un nombre. ¡Gracias!